Uy, no, 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 está todo bien, está todo bien, estamos, estamos aquí, se nos escucha bien, se nos escucha bien, aquí se las, un cinturita, mandaste, sí, si, se te ocómo vamos a esc éxito, pierce, 2013. Si, 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 vale, ¿Me escuchas bien, Carlos? Sí, 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 sí. Como tú quieras. Tú eres el director. Sí, hay que hacerlo. Vale, vale, vale. Pero yo creo que ahora ya me voy para allá, ¿eh? Vale. Estoy preparándome para ir allí. Ah, buenísimo. Qué bueno. Uy. Vamos a hablar porque hay cosas. Vale, vale. Y hay que poner Kung Fu, te digo que se puede poner Kung Fu un poquito. Guillermo Franchella, qué bien. Qué bueno. Sí. No, no. Cosa de vivo. ¿Estás filmando? Sí. Nosotros lo estamos viendo aquí en... Sacando fotos. Sacame una selfie. Sí, lo estoy viendo aquí en el televisor. Tengo en Google. Lo metí al televisor. Sí, está buenísimo. Sí, está muy bien. Está buenísimo. Vale. Está buenísimo. Felicite... Vale, felicidades. Felicitaciones al team porque te digo que la gráfica y todo son impresionantes. Mis... Muy profesionales. Está todo muy bien. Da ganas de ir a Argentina. Bueno, estás invitado cuando quieras. Sí, aquí tenemos un estudio de fotografía que mi hermano mayor vive aquí. Él hace fotografía. ¿Alipín? Sí, sí, él es el mayor. Pero él nada de China. Sí, sí. Mi vieja, mi madre está ahí. Mi padre falleció ahora el otro año, pero sí. Sí, sí. Sí, sí. Medios hermanos. Medios hermanos. Dos. Y primos un montón. Y un montón de familias, sí. Veinte, treinta. Treinta familias. Vale. Buenísimo. Las manos. Las manos. Vale, vale. Español, portugués, inglés, cantorés un poco, mandarín otro poco. Mandarín, tí, tí. Francés, entiendo. Estuve en Francia y entendía. Italiano. Yo... Italiano, parlo de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Está rico el mate, yo no tomo mate, sabes que no tomo mate, yo tomo té chino, un fachá, en cartón este lo digo, té de cinco flores, un fachá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dime. 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 ¿Sabes qué? No. Yo creo que conocí a uno, pero en Hong Kong. Sí, un argentino que fue por poco tiempo, pero no dedicado a eso. Sí. Sí, profesionalmente. No que sea yo un director. Creo que no hay ningún action director. Con Futa Oguín. Con Futa Oguín, ¿no? Sí. Con Futa Oguín en cantonés, pero action director de acción argentino. No. No. Puedes decir que somos los primeros. Podemos. Podemos jactarnos. Sí. 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 Ok. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Todo lo que tú digas, yo te sigo. Tú eres el jefe. Todo lo que se hace. Yo creo que... El aire. El aire. Yo el agua mineral. Sí. Yo el agua mineral. Que es dulce. El agua mineral argentina es dulce. En otros lugares no lo es. Eso es lo que extraño. Pero después... Sí. El aire y el agua. Porque... Lo simple, ¿eh? Lo simple. Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo, hace unos meses, estuvimos viendo muchos videos de Maradona. Maradona, sí. Poderos ir estudiando la vida. Sí. Estudiendo la vida. Porque es... Es como un prosa. Es un prosa. No. Es un prosa. Sí. Bien. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, interesante. Sí, perdón. No, no. Pero será el nuestro, Carlos. Y la idea es seguir haciendo películas Estamos intentando producir películas En México Pero por qué no en Argentina Por qué no hablar Yo qué sé Yo creo que tú eres un buen Primer paso, como tú lo dijiste Para ver posibilidades Porque la idea es Conectar las dos culturas Yo creo que la Argentina Tiene películas reales Como por ejemplo El Clan La película que habla de Puchero Son películas reales Son muy fuertes Y si a eso le ponemos escenas de acción Al estilo chino Yo creo que ahí se puede hacer algo diferente Nunca visto Y que llame la atención de todos Que esa es la idea, ¿verdad? Estamos a... Sí Yo creo que somos amigos Somos amigos de hace tiempo Porque... Porque sí Porque la verdad que... Impresionante No, yo... Sí Vale Ok Una podría ser... Iba a decir una que hicimos en Canarias Ah, Stunt Games Ah, Stunt Games Es la película Stunt Games En la primera película Stunt Games En chino Stunt Games Sí, otra es Path of the Dream Es una película china Sí, ¿dónde eres tú? Chicken Fly Dog Jumping Es otra película china Yo estuve en Hero Glory 2 Que es un anime Es la segunda parte de un anime Que está en Tencent Video Fly Oh... Hero Glory Hero Glory Hero Glory Ok Esa es Fly of the Evil El vuelo del Diablo ¿No? The Vinyl Factor Es una película que estuviéramos los dos Sí, pero por poco tiempo Change of Gangster Es otra película de Hong Kong Sí ¿Qué más? Estuve Supergirls Ability Que también está en Tencent Ah, la última película Ahora se va a estrenar una película Que se llama Sí, muy conocida The Legend Hunters Esa es una película The Legend Hunters Que se va a estrenar en Two Stars and Twenty One Está Serena Jade Serena Jade Y actor es muy famoso De China Que no recuerdo El director fue el director De Los Mercenarios 2 Simon West Y Corea El mismo director Simon West Así que es una superproducción La última que trabajamos Y queremos volver a China Ese es otro tema Pero ahora con el tema de Visa Y demás está complicado Pero queremos volver Pero bueno Tenemos cosas que hacer Instagram Ah, Instagram Actionactor77 Actionactor77 El mío más simple Andrew Daz Andrew Daz También puede ser Steven Daz Tengo D-A-S-Z Sí, es como dice en la pantalla Sí Andrew Daz Sí, sí, sí Ah, bueno, está al revés Z-S-D-S-Z Gracias Un placer Un placer Carlos Sí, un placer Seguimos Vale Vale, los preparamos Te los debemos Sí Buenísimo Un placer Bueno, vamos a ver Gracias.